Es la vida una rueda con forma de noria y hace poco esto pasó en un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó Un cordero vivía en ese lugar brillaba su lana en el sol matinal en el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear Ante su vecindario bailó y bailó, creo yo que a todos su danza confianza para unirse al baile les dio Y un buen día Saldando se acercó un conejí López El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave igual que algodón lucía ante todos danzando mi son pero sin avisar sin ninguna razón se llevaron mi lana y me dejaron pelón La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel porque es ridícula y rosa mi piel ¿Piel? 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 ¿Qué rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel El color es que importa, vaya cuestión Eres gris, púrpura, beige o marrón A veces vas mal, a veces mejor, si te sientes fatal mira alrededor Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio, perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar A lo alto llegar, tú puedes volar Levanta una pata, pisa para impulsar Hacia arriba irás y eso es saltar Más vas a saltar Vas a saltar y el cielo tocar Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr Subí una pata Para impulsar Y cada mayo volverá a pasar Ellos aparecerán y se lo han de llevar Lo traerán esquilado, desnudo y pelón Pero ya no le causa preocupación Porque más, más quiere saltar Subes y bajas, la vida es así Qué suerte que hay con Ejilópez aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!